Y mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí y me explicaba Que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Llena de fuego si la fuerza se marchita sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez lo puedes entender Que si me toca se quema mi piel Y ahora tal vez lo puedes entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti